Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Arena de Hispania Realizada. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Inspiración Hispana. Mi invitada de hoy es María Pelayo, una inmigrante mexicana que llegó muy niña a California. Vivió en Chicago, pero fue aquí en Atlanta donde ha alcanzado su plena realización. Es fundadora de la cadena de supermercados Jalisco con seis tiendas, una compañía de seguros, una iglesia y una organización para ayudar a mujeres. Ha enfrentado problemas con las autoridades por tener un negocio con nombre en español, pero con el apoyo de la comunidad se ha mantenido firme echándose adelante. Es madre, esposa, abuela, pero sobre todo una mujer visionaria. María, bienvenida a Inspiración Hispana. Un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Un placer para mí. Llegaste muy niña aquí a los Estados Unidos. ¿Te sientes más mexicana o americana? Bueno, ahí estoy como un poquito en medio, ¿no? Porque amo, obvio, este país también, ¿verdad? Aquí formé toda mi vida, mis hijos. Entonces, este, me siento hispana, pero americana, no sé. ¿Cuáles han sido algunos de los retos que has tenido que vencer para emprender en este país? Bueno, yo digo que el primer reto sería, este, una como mujer, es un reto bastante difícil. Otro como hispana, claro, ¿verdad? Porque hay que hacerte valor, valer, ¿verdad? Que verdaderamente, hacerte oír, escuchar, que definitivamente podemos hacerlo, ¿no? ¿Y cómo, cómo pudiste superar ese reto? Primero, ser mujer, ser inmigrante y ser hispana. ¿Cómo, qué, qué tuviste que hacer para vencer esos tres retos tan importantes? Seguir adelante, no darme por vencido. Perseverancia. Perseverancia. Así debe ser siempre. ¿Cómo surge la idea de iniciar un, los supermercados, Alisco, que ahora tienes siete, ¿correcto? Ah, siete, correcto. No todos son míos, ¿verdad? Algunos son de los hijos, otros del ex. El ex esposo. Pero yo manejo cuatro, cuatro de ellos. Que mis hijos son los que se encargan, ¿verdad? Pero la idea inicia es queriendo una mejor vida, ¿verdad? Para los hijos. Y, bueno, nosotros nunca teníamos esa mente de negocio, de negocio. Estábamos muy bien, felices, ¿verdad? Con lo que teníamos. Pero la familia, no sé qué Dios miró en nosotros, que nos empezó a meter eso en la mente. ¿Qué negocio? ¿Qué hagan negocio? Bueno, yo siempre he sido cocinera muy buena, me dicen, ¿verdad? Entonces, quería que restaurante. Y entonces, en ese tiempo, mi esposo dijo, no, no pongamos restaurante, va a ser un pequeño grocery store, ¿verdad? Para que los hijos también puedan estar ahí. Ok, perfecto. Así fue que empezó esa idea. Comenzaron con uno y después, poco a poco, fueron abrieron otros. Y después del primero, yo no quería saber más, porque empecé a mirar lo difícil que era. No el trabajar, porque yo siempre he sido mujer, pues, me gusta, emprendedora. Sino la familia, lo que dejas de hacer con la familia, ¿verdad? Los hijos, la negligencia con ellos. O sea, de que pasa, pasa, y eran un poco chiquitos todavía. Entonces, ese es lo más difícil. Entonces, yo, la verdad, no quería, pero al ver la insistencia del esposo en ese tiempo, dije, bueno, hagámosle, adelante. Y así, tuvimos que hacer una batalla entre el hogar, la familia y el negocio. Darle el 100% a todo, ¿no? No nada más al negocio, sino a la familia. Entonces, un esfuerzo grande. No sacrificar uno por el otro, ¿no? No, no, porque la familia es la que te da el empuje, el seguir adelante, ¿no? Entonces, si eso lo pone la negligencia ahí, entonces no puedes seguir adelante con el negocio. Entonces, lo primero, ¿verdad? Lo que es primero, poner tus prioridades donde van. Tú te enfocas en nuestra comunidad en venderle al mercado latino. ¿Consideras que este es un buen nicho, un buen mercado para abrir un negocio y ofrecerle servicios o productos? Sí, claro. El hispano, yo opino que tiene que ir a la hispanidad, ¿no? Por ejemplo, un chino, han tratado, he visto muchas veces, chinos tratar de poner supermercados latinos y no les va bien, porque no conocen nada de lo que nos gusta, de lo que es todo el otro, ¿no? Pero si definitivamente eres hispano, te recomiendo que le sirvas a la comunidad hispana. Luego de los supermercados, comenzaste a ayudar a la comunidad hispana. ¿Cuáles son algunas de esas principales necesidades que tiene la mujer hispana en este país? Yo digo que el idioma, uno de ellos, ¿verdad? No es ser legal, ¿verdad? Porque hemos encontrado muchas necesidades así. Primero que no, o sea, no son legales, no hablan el idioma. Entonces, ahí se truncan bastante, ¿no? Mucha intimidad, tienen mucha timidez por la misma razón. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Bueno, además tienes una iglesia. Cuéntanos de tu iglesia. Bueno, esa fue otra cosa muy linda en mi vida. Cuando abrimos el primer supermercado, ese día, un día, una noche antes al abrirlo, yo sin conocer, ¿verdad, Dios? Pero creí en Dios, yo le dije, Señor, esto es para ti. Esto es para ti. Y yo no sabía cómo, cuándo, qué, pero siempre tuve eso en mi mente, que yo se lo había dedicado a Dios y que yo le debía a Dios. Entonces, cuando conozco a Jesucristo, ¿verdad? Cuando toca mi corazón, en el tiempo yo eso no se me olvidaba jamás, que yo le debía, le debía a Él, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor acomodó todo, Dios puso todo en su lugar. Conocí a una pareja, el pastor, fui a su iglesita y de ahí, ahí llegó Jesús en mi corazón y ya vino la idea. Entonces, empezamos en las casas, porque la iglesia esa, cuando empecé con él, se cerró muy pronto. Entonces, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, empezamos en los hogares de la familia, en el mío, mi hijo, mi hija, y ahí andábamos vuelta y vuelta. Pero se empezó, empezó la congregación a crecer, a crecer. Entonces, dijimos, no, ya la casa no nos da. Entonces, ahí fue donde ya dijimos, es necesario abrir un lugarcito, ¿verdad? Donde quepamos, claro, más gente. Y así sucedió. ¿Qué tan grande es la congregación? Hoy día, yo creo que ya somos como 80, 90. ¿Ha crecido bastante? Sí, ha crecido, por eso te estoy hablando desde el 2009 que empezamos. Ok. ¿Y dónde, cómo se llama la iglesia? Empezamos con Christ My Redeemer, Bible Church, ¿verdad? Terminamos con esa porque el pastor se nos informó, no teníamos pastor. Entonces, el señor de nuevo hizo las de él, puso otro pastor, ¿verdad? Ahora se llama Emanuel. Entonces, servimos a Emanuel como, ya no, no son, bueno, sigue siendo ya de nuevo el pastor que empezamos, regresó. Entonces, nosotros, la iglesia, Christ My Redeemer, Bible Church, ya ahora es Foundation, una fundación. Entonces, servimos a Emanuel como fundación. Pero estamos ahí, sirviendo, regresamos. Seis de las personas originales que estábamos, este, seguimos sirviendo y está creciendo la iglesia. Qué lindo. ¿Es una iglesia hispana o es una iglesia bilingüe? Hispana. Hispana, pero sí tenemos clases en inglés para los niños porque es como hispanoamericana, ¿no? Bicultural, bilingüe bicultural. Ajá, sí. Claro, los muchachos hoy día, pues ellos vienen acá y aprenden el inglés rapidito y hay que... Y los papás no saben el inglés muy bien. Entonces, bueno, entonces lo que hacemos, los adultos en español y los pequeños, este, los jóvenes en inglés. Perfecto. Se les da las clases. Sí, así debe ser. Volviendo a nosotras las mujeres, ¿cuál debe ser la respuesta cuando la mente nos dice, no, no lo hagas, pero el corazón nos insiste de que sí lo hagamos? ¿Cómo podemos manejar eso? Ahí, primeramente tiene que estar Dios, ¿verdad? En tu vida. Orar. Es lo primero, orar, y que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Que le muestre a uno si esa es de él, si está bien, ¿verdad? Es lo primero. Enseguida ver si, este, con la guía del Señor, ver si las finanzas están ahí, ¿verdad? Y si voy a poder aguantar por lo menos, por lo menos dos años, ¿verdad? Sin que haya ningún ingreso para soportar gastos del negocio. Entonces, eso debe de estar, un plan, debe de ser un plan. ¿Cómo se puede identificar una buena idea de negocio? Como nosotros, en realidad, la buena idea vino el querer mejorar la vida de los hijos, ¿no? Quererles dejar algo. Entonces, ahí inicia una buena idea. Creo yo, enseguida, mirar, ver si el local, o sea, son muchas, yo creo que son muchas cositas, ¿verdad? Las que hay que ver, y ver principalmente si tu familia, tus hijos, en qué edad, yo, eso, eh, una de mis hermanas, hace rato que quiere poner negocio, quiere poner negocio, pero tiene tres hijos y son chiquitos. Y yo le he dicho, no es el tiempo, no es el tiempo, están muy chiquitos, necesitan mucha atención, al negocio hay que darle el 100%, ¿verdad? Y, entonces, y ese es mi consejo, ¿verdad? Que tiene que ver esas principales cosas, antes, antes de pensar en siquiera una idea de poner un negocio. Tú tuviste, como nos comentaste al principio, tuviste que analizar detenidamente lo que era la familia y el negocio y tuviste un conflicto que era lo, sí, porque sentías que quizás te estabas dedicando más tiempo al negocio y quizás descuidando la familia. ¿Cómo pudiste solucionar ese problema de no es cuidar a la familia o no es cuidar del negocio y ahora que nos hablas de tu hermana que también tiene niños pequeños, que tú le dices que no es el tiempo? Entonces, para aquellas que ya están metidas con niños pequeños, ¿cómo puede, qué consejo les puede dar a ellas? Entonces, si están con niños pequeños, si están emprendiendo, ¿cómo pueden evitar caer en la tentación de darle más y más tiempo a un aspecto y no abandonar al otro? Poner las prioridades de nuevo, ¿verdad? Donde deben de ser. Primero Dios en tu vida, la familia, ¿verdad? El esposo, los hijos, es lo primordial. Darles el lugar a los hijos es bien importante y yo, por ejemplo, cuando empecé, te digo, no tenía a Dios todavía, no lo conocía. Yo lo que nosotros hacíamos era por llevarnos los hijos a la tienda, ¿verdad? Llevárnoslos, se aburrían, pero bueno, tampoco no los podíamos dejar en la casa solos, en la calle. Y les dábamos, tratábamos de que por lo menos una vez a la semana, estar con ellos completamente, hacer con ellos, después que nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y darle su tiempo, porque de verdad que sí, se me pusieron enojados, se me pusieron rebeldes, por la razón de que estaban solos. Entonces decidimos, ¿verdad? Poner eso primero, que es lo más importante. Entonces, de ahí, mire que no, ellos son la fuerza, ¿verdad? Ellos son tu guía para poder seguir adelante. Entonces, eso es bien importante, no descuidar para nada a la familia. Si estás metida, pues bueno, tendrás tu mamá, tendrás tu, alguien que confíes, que te cuiden bien esos hijos, te los lleven a donde estás y, ¿verdad? Y, pero sí, el tiempo de los padres es muy importante que estén para los hijos, aún que esté con la abuela, aún que estén con, no es lo mismo. O sea, tiempo de calidad, no tanto la cantidad, sino calidad de tiempo con la familia. Sí, me imagino que ahí también entran, no solamente los hijos, el esposo, también, porque tampoco podemos descuidarlos a ellos. No, no, tampoco, o sea. No solamente los hijos. Somos madres, esposas, este, visioneras, ¿no? Hay que, entonces todo, todo eso tenemos que, con sabiduría, yo digo de lo alto, únicamente si ya conoce al Señor, ¿verdad? Es como uno puede, porque es de la manera que yo pude seguir adelante, después que conocí al Señor. Así es, con el primero siempre. Sí, porque tuve, o sea, después del divorcio, ¿verdad? Este, quedarme con los negocios y sola, cuando éramos los dos, para todo, no fue fácil. ¿Te consideras una hispana realizada? Sí, primeramente, ¿verdad? Porque pude lograr mis metas, pero más, lo más importante, que más, lo que más me llena es haber, este, podido ser madre, abuela, siete nietos tengo, siete nietos. O sea, haber podido darles el tiempo y sin descuidar tampoco el negocio. Eso, por esa razón, más que nada me siento realizada, por haber podido manejar las dos situaciones, ¿no? Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Cuál crees que es el secreto del éxito? Trabajar duro. No darte por vencido. Se te ponen truncos, ¿no? Que te quieren truncar por ahí, por ser hispana, por ser mujer, lo que sea, ¿verdad? Pero no, hay que seguir adelante con el favor de Dios, ¿verdad? Y sí, no darte por vencido. Perseverancia siempre. Perseverancia, y los logros, ¿verdad? Siempre contando con el Señor, eso es definitivo. ¿Qué te gustaría que te diga Dios cuando llegues al cielo? Ay, eso me encantaría, escuchar al Señor que me dijera, hija mía, eres bienvenida. ¿Cuál es tu mantra? A ver, déjame verlo escribir, que no se me vaya a olvidar. Sí, todo se puede, con amor y fe. Total, todo se puede. Lindo. Todo puede. María, ¿algo más que te gustaría agregar? Nada que tenga en mi mente, me gustaría decir muchísimo, pero yo sé que el tiempo, ¿verdad? Es corto, pero si les ayudan algo después, podemos volver a hablar. María, te felicito por ser una mujer de perseverancia, una mujer de Dios. Primero, primero que todo, una mujer de Dios, que a través de la fe ha podido demostrar que sí se puede sacar adelante una familia, sacar adelante un negocio y seguir creciendo en el Señor para su gloria. Muy bien, así es. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí y espero tener la oportunidad de tenerte de nuevo, ojalá, en un futuro cercano. Bueno, buen día. Espero que las palabras de María hayan sido de inspiración para todas ustedes. Hablando de inspiración, si quieren obtener la ayuda, la motivación, las herramientas y la inspiración de otras hispanas, las invito a que se unan al Club Hispana Realizada. Pueden probar gratis por siete días todo lo que el club tiene para ustedes, como cursos, webinars, herramientas, áreas de ayuda, empleo, motivación. También es una comunidad segura y privada donde crecerán con otras hispanas deseosas de alcanzar su realización en los Estados Unidos. Obtendrán la ayuda de 13 mentoras en diferentes áreas que nos imparten sus experiencias y sus conocimientos especializados. El club tiene todo para que se empoderen, se conecten y crezcan. Las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que está sucediendo en los corredores virtuales de Hispana Realizada. Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima. Bye.